La Secretaría de Gobierno le ha apostado a ser la entidad de los derechos, una entidad de los derechos de las mujeres. Le hemos apostado a que todos nuestros programas, todas nuestras líneas de acción, todas nuestras rutas, reconozcan las necesidades específicas de las mujeres. Las mujeres también están liderando procesos organizativos al interior de las comunidades, no solo desde el tema de ser tejedoras, artesanas, sino también están ocupando cargos dentro del gobierno, del autogobierno de los pueblos como autoridades indígenas. Desde la Secretaría de Gobierno estamos todos los días tratando de posicionar la política pública de lo que somos como mujeres afro en el distrito. Nosotros hacemos un trabajo de territorio, un trabajo de comunidad y todo en pos de garantizar el fortalecimiento de nuestras organizaciones.